y es que ahora si ya nos pudimos conectar ya lo podemos escuchar son cosas que siempre nos pasan de este lado pero que bueno que se resuelven rápido y ya podemos continuar con nuestra programación pues con nosotros yo mi hermano discúlpanos pues ahora si lo que de repente llega a suceder pero como estas muy buenos días no pasa nada querido la tecnología nos vuelve locos a todos estamos acostumbrados no hombre exactamente es nuestro mejor enemigo y de repente se convierte en nuestro peor enemigo también así es así es venga yo pues que gusto tenerte el día de hoy yo la verdad te admiro muchísimo porque eres una persona que está trabajando duro te vemos en muchísimos lados andas en todos los países visitándolos virtualmente haciendo entrevistas en todos los medios que son posibles el día de hoy nos tocó acá en México aquí en R Internacional a través de Megamix Radio México mi amigo y eso nos llena de orgullo pues platícanos un poquito acerca de tu historia musical desde cuándo comenzaste con esto de la música componer canciones y qué es lo que te inspira también para hacerlas bueno yo tengo que decir que soy natural de la ciudad de Granada en el sur de España en Andalucía famosa por muchas cosas pero sobre todo por ser la cuna del flamenco y además soy hijo de Luthier mi padre construía guitarras flamencas y clásicas y a lo largo de su vida le hizo guitarra a los más grandes concertistas y tocadores del mundo por ejemplo Paco de Lucía ¿no? que todos conocéis seguramente así que crecí con eso querido crecí escuchando flamenco escuchando música yo salí por el lado rockero de la vida un día le pedí una guitarra eléctrica y no le hizo demasiada gracia a mi papá imaginaroslo ¿no? pero hablo ya de casi 37 años que comencé con una primera banda de rock and roll clásico y de country allá por finales de los años 80 tengo 54 ahora y sigo teniendo iba a decir que la misma ilusión pero yo creo que cada día que pasa tengo mucha más ilusión porque ¿sabes? la música es lo que me hace feliz por lo tanto intento disfrutarla al máximo y hace cuatro años y medio decidí apostar por esta aventura en Latinoamérica, en Hispanoamérica y viajar por todos los países con mi guitarra en la mano ahora estoy un poco varado por la pandemia en Uruguay pero ya he podido visitar algo de Argentina de Chile aquí en Uruguay por supuesto y el próximo destino os adelanto que será vuestro bendito y maravilloso país México en cuanto vuelva a la normalidad me voy de cabeza para allá entre vosotros maravilloso mi querido yo pues nosotros acá con muchísimo gusto te esperamos ahorita en estas fechas precisamente ha estado visitándonos muchísimo artista de varios lugares por acá vimos gente de Canadá hay gente de Colombia que está viniendo también a presentarse a nuestro país y eso pues nos da muchísimo gusto y ahorita el próximo el próximo sábado también vienen muchas bandas de Argentina de España bueno de todos lados entonces se está como que reactivando esto de nuevo pero todavía hay que tener precaución todavía hay que estarnos mirando un poquito más que a pesar de que ya la mayoría ya estamos vacunados ahora sí ya lo puedo decir aunque no me guste porque yo no quería vacunarme tuve que hacerlo pues para precaución de toda mi familia pues yo creo que ya gracias a esto ya la pandemia se radicará para el próximo año y para el próximo año pues van a venir el doble de cuádruple de cosas que hay ahorita y sería pues un gusto para nosotros pues tenerte por acá y pues también estarte apoyando con lo que vayas a estar presentando Sí, por supuesto ese es el plan cuanto sea normal la normalidad no esa extraña y rara que nos quieran vender cuando se pueda viajar con garantía de poder organizar giras promocionales y empezar a hacer show pues mi próximo destino va a ser México con la intención de estar entre vosotros el tiempo que sea necesario la vida nunca se sabe los vientos de la vida y los vientos de la música son misteriosos amigo mío pero yo lo tengo muy claro ¿no? así que mientras tanto pues como contigo que estoy muy agradecido por esta oportunidad que me brindáis pues me voy dando a conocer en vuestro país en los medios en todos los sentidos ¿no? porque mi música es muy ecléctica ¿no? puede ser muy rockera pero puede ser muy popera y tengo un poco para todo y gracias a Dios puedo sonar y sueno en toda clase de medios de comunicación así que en eso estoy todos los días haciendo entrevistas a todas horas con todos los países que me quieran atender pero muy feliz la verdad es que muy contento no yo te entiendo bien porque esto es un trabajo de 24 horas a veces son las 3 de la mañana y ahí ando mandando mensajes de que oyes que se me olvidó decirte esto o luego me los mandan a mí de que oyes que qué pasó con esto entonces es una locura pero también es algo que nos gusta y ahorita que mencionas esto de los cambios de los matices que vas teniendo en las canciones yo creo que eso es algo bien importante porque ustedes como artistas tienen tantas cosas que a veces se tienen que guardar a veces tienen que pues dejarlas en espera por lo mismo de que siguen saliendo más entonces yo creo que está muy bien cuando vas cambiando de un ritmo a otro que de repente te escuchas más más pesado como decimos acá en México más rockero de repente te escuchas un poquito más suavecito yo creo que está bien porque pues eso habla muy bien de un artista de que domina varios estilos siempre siempre he tenido los oídos muy bien abiertos nunca me he cerrado en un solo estilo no me gusta mirarme el ombligo porque al final terminas dando vueltas sobre ti mismo aunque yo entiendo que hay gente que está muy cerrada como digo en una sola forma de darle matices a sus canciones y a su música a ver yo tengo mi sonido hay quien habla del sonido tengo mi manera de cantar mi manera de tocar la guitarra de tocar la batería de tocar los instrumentos de producir y de promocionar me distingo en ese sentido creo soy bastante intenso nunca tengo suficiente y a la hora de producir las canciones intento darle ese toquecito pero cada una con una personalidad propia porque independientemente de que la vida haga música o no cualquier cosa que haga la vida es un estado de ánimo continuo desde que nos levantamos hasta que nos dormimos podemos pasar de la alegría al enojo a la tristeza y la música al menos para mí es un reflejo de todo eso si un día me levanto más enojado me sale algo más distorsionado más potente más bravo si estoy más triste o estoy más amoroso pues probablemente haga una balada siempre con una textura diferente porque yo creo que las canciones son las que te van pidiendo su propia forma y mi musa por supuesto me va diciendo oye Jo por aquí por allí cuenta esta historia y dale ese tinta especial pero como te digo es una terapia es una terapia es psicología es decir hoy me siento así tengo ganas de escribir una canción y la canción ya va saliendo con la forma el estilo y la textura adecuada para la historia que vas a contar ¿no? exactamente y es como bien también la anuncia en tu perfil de Facebook Jo a mí me gusta decir Jo pero sí sería Jo canciones vividas porque pues la verdad a veces cuando escuchamos una canción enseguida sentimos un déjà vu entonces decimos eso ya lo viví o decimos algo pasa con ese artista me va a estar espiando porque esa canción enseguida se escucha que me la escribió a mí pero pues el artista nunca te conocía o sea son experiencias que como seres humanos pues vamos compartiendo oye llegamos a tener la misma manera en la que nos rompen el corazón la misma manera en la que nos hace felices una persona o la misma manera en la que podemos ser felices nosotros solitos eso empata y lo encontramos sin querer en alguna canción de algún artista y es cuando te digo es cuando decimos me está espiando este artista o por qué está cantando eso que acabo de vivir pero no es así sino exactamente que son canciones vividas o sea nuestra vida es una canción mi hermano o qué opinas al respecto lo has dicho bien estamos totalmente de acuerdo lo iba a decir para mí todos escribimos nuestras propias canciones todos los días hagamos lo que hagamos yo les pongo música tú estás haciendo radio medio en los trabajos con los amigos con las parejas con la familia lo que hacemos es escribir nuestra historia nuestras propias canciones y contárselas a los demás cuando interactuamos con nuestros pensamientos y nuestros sentimientos yo me considero un ciudadano del mundo y aunque me considero muy orgulloso estoy muy orgulloso de ser de donde soy granadino andaluz y español por supuesto que sí pero por encima de todo soy un ciudadano del mundo y un ser humano normal y corriente y dependiendo o mejor dicho no dependiendo de donde vivas y bajo qué bandera respires los seres humanos tenemos los mismos pensamientos y los mismos sentimientos al final tenemos las mismas necesidades las mismas alegrías y las mismas tristezas por eso cuando yo cuento mi vida en canciones que son las historias y la vida de un ser humano normal y corriente como decía pues muchas personas se sienten identificadas y piensan lo que tú muy bien has dicho oye eso también me pasó a mí o yo me siento así porque todos estamos cortados por el mismo patrón como decimos en en mi tierra lo que importa es el corazón y la mente y esa búsqueda de la felicidad ¿no? encontrar el equilibrio yo voy narrando como voy viviendo en mis canciones y cada uno de vosotros los que estéis viéndonos escuchando pues escribir vuestras propias canciones desde que os levantáis de la cama hasta que os volvéis a acostar es así la vida es una gran canción a veces maravillosamente alegre y otras dramáticamente mala pero es así hay que vivir con ella eso mi hermano pues bueno ya nos vamos tenemos que despedirnos y nos vamos con esta canción y vamos a seguir al pendiente de tu trabajo y también de las notas que vayan a estar saliendo pues en cualquier medio del mundo que lo bueno es que estamos conectados aunque a veces nos falle el internet como fue lo que pasó hace ratito pero aquí estamos con todo el cariño de siempre y con todo el corazón que es lo que iba a decir mi hermano pues danos tus redes sociales donde te podemos encontrar para seguirte darte pulgar arriba en todo lo que publiques y escuchar toda tu música pues me buscáis como JO aquí como en la camiseta en la remera con el atilde aquí sobre la O me buscáis en Facebook como JO Canciones Vividas en Instagram en Youtube estoy como JO un hombre hecho de música ahí podéis ver todos los lanzamientos hace poco lancé una nueva canción y la semana que viene lanzo otra del nuevo álbum que estoy terminando también plataformas digitales Spotify, Amazon todas esas pero tengo que deciros algo importante podéis descargaros mi música de total de totalmente libre y descarga gratuita sin coste ninguno para que la disfrutéis y la escuchéis donde queráis a mí lo que me importa como la mayoría de los seres humanos es ser escuchados y a mí me encanta saber que cada día más personas escuchan mis canciones quería dejar esto claro sin ningún tipo de coste libremente y gratuitamente podéis descargar las canciones tanto particulares como medios de comunicación por supuesto excelente mi amigo pues vámonos entonces suéltame esta rolita mi Frank yo te mando un fuerte abrazo mi querido Jo y pues esperamos tenerte muy pronto de regreso en este programa nada gracias por la oportunidad que me has brindado querido y un saludo a toda la gente de Coyacán de Distrito Federal y de todo México aquí tenéis un amigo y nos veremos muy pronto cuidado mucho venga muchísimas gracias mi hermano pues vámonos a escuchar esto de nuevo que ya habíamos comenzado y en un momento regresamos con Maverick directamente desde Argentina aquí en R Internacional sonando fuerte a través de Megamix Radio México más tarde vamos a tener muy pero muy buenas bandas también y es que todo el contenido que les presentamos aquí desde el principio hasta el final vale muchísimo la pena así que no se vayan esto es R Internacional sonando fuerte a través de Megamix Radio México yo soy Ray Cruzbank y en un momento regresamos ¡súbele! 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 ¡súbele!